Muy seriamente Que me pagan, así me están ofreciendo en mi chat El señor Game Center a pagarme la operación Para tener chichis y incluye 5 mil pesos mensuales, ¿lo tomo o lo dejo? ¡Wey! ¡Diles que yo quiero! ¡Wey, qué! ¡Pasa el chichis! ¡Esta está muy buena! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal! Si te cripteas, te ganas velocidad, güey ¡Qué pedo! ¡Wey, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Queréis a morir un güey? ¡Cállate a la verga, pendejo! ¡Wey, estás meneando el botellín! ¡Qué pedo, güey! ¡Cuidámonos a la verga! No sé cómo hice eso ¡No, mamá, mamis, güey! Ya llegamos a la meta ¿Enseñaste lo que hay debajo de tu playera? ¡Oh, pa, oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué rico lo hice! ¡Yo nunca, nunca he hecho una paja de calidad en este video, bro! ¡Salud, hermano! ¡Oh, mundo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! ¡No se viralizan los rojos de esta obra! ¡El puso rojo, güey! ¡Me está explotando! ¡Perro, ven! ¡Perro! ¿Él no explota? ¡Oh, oh! Típico perro chicharrándose ¡No, me mató! ¡Se metió, se 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 metió ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡No seas favor, güey! ¡A la mala, güey! ¡Hijo, se me está madribe! ¡De qué chingue su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se ve como el... ¡Ataquers incoming in 30 seconds! ¡Hola, guys! ¡Calla tu boca! ¡Ey! ¡No le hables así a Elmo, pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me sale, me sale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No importa, yo sí llegué! ¡Oh, petecite, verga! ¡Easy rush! ¡Perra! ¡Ay, no! ¡Dios mío, qué bueno! Es arreglando los generadores. Solo hacía arreglar a mi kokoro. Digo, ¿qué? ¿Cómo te lo arreglo? Si quieres, te lo abro y te lo saco. ¡Espera! ¿Cómo? ¿Qué rayos acabo de decir? O sea, el kokoro, obvio. Quitar la mano de encima, corazón, por favor. Así como que me he quedado menos así agresivos, ¿no? Y me dicen tipo, sí, ok. Creo que estás bien rica. Y tienes la audacía de agarrarme la nalga. ¡Mira, pinche puto trailero de Naucalpan! ¡Quítame las pinches putas manos mugrosas de encima, cabrón! No porque me veas aquí toda en la pila sumisa y pendeja. No significa que no te voy a dar tus pinches putazos, cabrón, ¿eh? Estas pinches setas, cabrón, son de adorno, cabrón, son de adorno, ¿eh? Te metiste con la cabrona equivocada. Todo esto es de plástico, hijo de tu puta madre. ¿Y sabes qué? Aquí topaste con pares, cabrón. Y de repente... Y bueno, corazones. ¡Sí me lo cojo, me vale! ¿Te tanquees? ¡No tengo arma! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¿Vos también querés? ¿Vos también querés un poquito? ¡Vos también querés un poco! ¡Lo que juego! ¡Arre! Perdón. ¡Oh, my God! ¡Ah, vos también querés! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy a la mierda! ¡Chao! ¡Para! ¡Cubrime! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias por suscribirte! Estoy muerto, güey Me dieron que apretase a ese culero ¡Oh! ¡Sí gané, güey! ¡Oh! 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 ¡Se murió en la tormenta! ¡Oh! ¡Esto sí es orgullo! Ya me sentí orgulloso de mí, güey ¡Se hice vida, güey! ¡Me cagué, cabrón! ¡Me cagué! La pastilla... ¡No! ¡Eso no es prevenir pedazo de tarado! ¡Eso es cuando ya la cagaste, güey! Espero que tú no hagas prevenir a tu novia Con una pastilla del día siguiente, güey ¿En serio? ¡De verdad espero que no lo hagas! Porque lo estás haciendo mal ¿Así? ¿Eh? Lo estás haciendo mal Toma, bebé Con esta previenes ¿A verdad, perro? Verga, güey, me tiró ¿A verdad, perro? Que yo estoy estúpida Que yo estoy rendiendo ¡Ay, no seas mamón! Güey, es que son muy buenos ¿Cómo crees? ¿Qué pedo? Aguase, mamón No nos vayas a volar a nosotras, por favor Pepe, güey, tienes un güey enfrente de ti, güey No mames, coqueras, me estoy muriendo, pendejo A lo peguen, güey ¿Les dije? ¿Les dije, verdad? Yo les dije ¡Cono que me ahogué, güey! ¡Cono que me ahogué, güey! Se agotó el pollo, güey ¡Cono que me ahogué, cabrón! ¡Me pasaste de verga! ¡Cono que cabrón! ¡Si yo estaba arriba! ¿Miras algo en la pantalla y se abre muy abierto? ¿Es como? ¡Estoy mirando a tu alma! ¡Vamos, viejo! ¡La puta madre! ¡Vamos! ¡A concha de la lora! ¡Sí, querido! ¡Tomá! ¡Sí, güey! Dejaron los peces, güey, aguanta Que no veo peces, güey, te los acabaste, verga ¡A la verga, cabrón! ¡No duele! ¡Aguas a ver! ¿Ya bajaste cerca? ¡Sí, carnal! ¡Hola, verga, papá! ¡Eso no está desgazado! ¡Casi me cae! ¡Voy, ya no como putas, voy a entrar, güey! ¡Dude! ¿Por qué coño no lo puedo agarrar ya? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya no la cagues! ¡Oh, my God, dude! Güey, es una ventaja de madre esto de los bugarinos, ¿eh? Es una ventaja de madre ¡Ja! Pensaste que me ibas a pegar en la... ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no quiero nada Ahí te va, ahí te va, ahí te va, te voy a cantar ¡Ya se quede, chiquito! Ahí te van a cantar ¡Ah! ¡Ah! ¡Bla, bla, bla, bla! Espérate Creo que eso sí que se quede ¡Vive sin drogas! ¡Bla, bla! ¡Bla, bla, bla! La, bla, 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 bla! Gracias.